La historia real de Rodrigo Paranormal A pesar de haber transcurrido 16 años de su muerte, el cantante que revitalizó el cuarteto, Rodrigo Bueno, sigue teniendo una marcada presencia entre sus fieles seguidores y aquellos con los que compartió momentos muy especiales de su vida. Lo singular es que este contacto no solo se expresa en el recuerdo sentido y emocionado por la figura que ya no está, sino a través de extrañas manifestaciones de perfil paranormal. Lo dicho viene a cuento de una serie de extraños episodios ocurridos desde aquel 24 de junio de 2000, cuando el potro perdía la vida en un accidente automovilístico en la autopista Buenos Aires-La Plata, que ha tenido y tiene como testigos a familiares, fans y quienes sin haberlo conocido directamente, desarrollan actividades en ámbitos frecuentados por Rodrigo. El 25 de mayo cumplió los 27 años. Su mamá le regaló un cristo de oro que lució orgulloso y su novia Alejandra y sus amigos le organizaron una fiesta inolvidable. Por alguna razón, esa noche no pensó en él cuando pidió sus tres deseos. Pido siempre el mismo, es salud para todos los niños enfermos que están en hospitales y que pare la lluvia por las inundaciones, por toda la gente que tiene casas precarias y todo eso. Y gracias a todos mis enemigos por ayudarme a progresar. Si no fuese por ellos, no tendría por quién competir. El día que se acabe la competencia, se acaba toda mi vida. Si bien es cierto que el amor familiar acrecentado por el dolor de la pérdida o la idolatría expresada por sus fervientes seguidores puede operar como un factor proclive a experimentar la sensación de un contacto con Rodrigo, existen manifestaciones reales. Los episodios que con mayor frecuencia tienen lugar en el restaurante El Corralón tienen que ver con la caída de elementos, sin que hubiera una razón definida para que eso ocurra y lo que algunos de los empleados manifiestan como una sensación de presencia, invisible, en las instalaciones del local de la calle Anchorena. Aunque prefieren no dar detalles de esas manifestaciones que, dicen, eran más frecuentes años atrás, quienes aportan estos datos, que tampoco quieren ser identificados para no crearse problemas o ser blanco de bromas de parte de los incrédulos, sostienen que lejos de vivenciar miedo ante estas manifestaciones, las sienten como una presencia positiva. El salón del lugar, donde varias fotografías enmarcadas de distintas visitas de Rodrigo al establecimiento, que fue epicentro de una situación, por lo menos particular, registrada una noche en el que la cantante Karina realizaba una actuación a beneficio. El episodio que para muchos fue simple casualidad, para otros fue una manifestación de Rodrigo en el lugar. Tuvo lugar cuando la princesita entonaba la canción sinvergüenza y un ventilador de techo que perdió su línea de rotación, sin motivo alguno, impactó sobre una tulipa de iluminación, cuyos vidrios cayeron sobre la cantante y parte del público presente. La secuencia del incidente está colgada en YouTube. En las imágenes también se puede ver a la actriz Violeta Lorré, que cantaba al lado de Karina, y que horas después de la situación vivida en torno a la tulipa, reconoció que a lo largo de toda la noche, había experimentado en el restaurante una sensación extraña. Escuchen lo que pasó. El vínculo que Rodrigo había establecido con ese local era más que sólido, al punto que reconocía una verdadera amistad con sus dueños, quienes en las épocas de vacas flacas no habían dejado de a pie al joven cuartetero, cuando el éxito que finalmente envolvió al potro parecía por entonces una verdadera quimera. Rodrigo siguió siendo cliente. Horas antes de salir para La Plata, había cenado en el lugar. Allí compartió una mesa con la madre de su hijo, Ramiro, el productor Pepe Parada, los músicos, su manager y Fernando Olmedo, entre otros, quien se convirtiera en la otra víctima fatal que tuvo el accidente de la autopista. De ese lugar salió Rodrigo rumbo al boliche escándalo en City Bell, donde ofreció el que sería su último recital, antes de que vuelque su Ford Explorer, a la salida del peaje en el kilómetro 23 de la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Qué pasa con Beatriz Solave, la madre de Rodrigo? Otras manifestaciones fueron vivenciadas por ella en la casa en que residió el potro en Córdoba. A raíz de estos episodios, los hermanos del cuartetero fallecido tomaron la decisión de cambiar a la madre del lugar por la angustia que la situación le generaba. Beatriz Solave aseguró ver el fantasma de su hijo y atormentada por esas experiencias, tapeó los accesos a los cuartos de la casa e instaló su cama en la cocina. ¿Sabía Rodrigo que se iba a morir joven? ¿Tenía acceso a una información más elevada? Este año, en medio de un homenaje que le realizaron y cuando su madre Beatriz Solave estaba totalmente deprimida, se dio un hecho impresionante. Apareció un tape inédito de Rodrigo hablándole a ella. La producción lo puso al aire y la propia Beatriz se quebró en vivo y aseguró jamás haber visto ese material. Parecía que Rodrigo le estuviera hablando ahora, en 2016. Si, no sé, si estuviese triste por algo, si lamentase o extrañase que el hijo no esté con ella o me daría cosas a verla triste a mi mamá o tirada en una cama como la vi muchas veces después que falleció mi papá y un montón de cosas. Yo creo que este tipo de cosas a mí no me puede dar cosas. Mi mamá es una persona que tiene alegría, todo, y todo lo que digan me le frega porque nadie se atreva a tocar a mi vieja. No voy a estar más llorando porque no le gusta. Ahora me doy cuenta. Me lo tuvo que reprochar. Yo nunca vi esta parte, ni vi esas palabras que me dijeran a mí. Y yo no tengo más esperanza, no tenía más nada, ni ganas de vivir, ni de nada. Otro tremendo momento documentado es el de la nota que realizaron minutos antes de su muerte, a la salida del recital, en La Plata. Estamos con Rodrigo. La Plata, ¿cómo estás? Realmente. Bueno, muy contento de estar acá nuevamente, después de pasear por todo el mundo, de Cuba, Ushuaia, Ushuaia... ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué tal? ¿Al fin de año lo replanteamos? No sé, vamos a ver si llegamos al fin de año. Vamos a ver si llegamos al fin de año. Dijo Rodrigo. Rodrigo en su vida era muy bromista. Hace unos meses, un participante de Gran Hermano, que estuvo en pareja con una prima de Rodrigo, relató en primera persona lo que ocurrió en una de las viviendas donde residía Rodrigo, en Córdoba. Sal, si puedes, adquirí una casa para festejar el año de la bebé. Iba a buscar la torta, entrenaba, salí a entrenar y me volví a hacer, sal, si puedes, son 30 kilómetros de Córdoba. Me da la llave la madre y la bebé de la casa para cuando yo vaya a entrenar, deje las dos tortas en la casa, que no le voy a llevar a entrenamiento a las tortas. Busco las tortas, voy y las dejo en la casa del Rojo, donde vivíamos con ella. Dejo las dos tortas, me voy a entrenar, pum, salgo a entrenar, entro, una de las tortas, con un dedo marcado así. ¿Viste cuando le querías mandar el torta y así te chupé el dedo? Y lo que onda. Ahí dije, ya ves cómo está marcado así. El cagazo, me pegué, agarré las dos tortas, me salí, me metí al auto, le llamo a la madre, ve. Yo a Romina le digo, vos sabés que, entré y estaba en la torta marcado así como en un dedo. A los cinco minutos me llama la madre el Rojo, Beatriz. Y me dice, dice, Luis fa, quédate tranquilo, me dice, porque al Rojo le gustaba así maldad, no le gustaban las tortas, pero le gustaba así maldad de con el dedo, de marcar todas las tortas con el dedo así. No, 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 salpado. Y ahí dije, increíble. Y una experiencia más. En 2001, cuando se cumplía un año de la muerte, un técnico de grabación que se encontraba restaurando material inédito de Rodrigo en una antigua grabadora de cinta abierta, contó como esa madrugada, mientras se tiraba a dormir un par de horas, se despertó sobresaltado. Algo había accionado el sistema reproductor a baja velocidad. Justo en el tema, un largo camino al cielo. Cuando lo contó, todos entendieron que el mensaje que Rodrigo quería dar era que lo dejaran ir, que lo soltaran, que se estaba haciendo lento y largo ese camino para elevarse. Pero hay tres historias macabras después de la muerte de Rodrigo. Una es la del suicidio de Walter Olmos, quien era considerado como el sucesor del potro. En una extraña y misteriosa situación, el cantante tomó un revólver, jugó a dispararle a los músicos y luego se gatilló en la sien. Murió en el acto. Fue la noche del 7 de septiembre de 2002, justo la misma fecha en que seis años antes moría Gilda. Y algo más. Pablo Hassan fue conocido inmediatamente después de la muerte de Rodrigo como su doble. Físicamente, era muy parecido e incluso hizo varias presentaciones televisivas con la madre de Rodrigo. Pablo trabajaba haciendo shows y cantaba los temas de Rodrigo. Pablo Hassan apareció muerto en marzo de 2011. No hay noticias ni indicios sobre las causas de su muerte. Lo encontraron varios días después. Ningún medio cubrió la noticia. ¿Hubo alguna maldición en alguna de las letras que cantaron Rodrigo, Walter Olmos y Pablo Hassan? ¿O solo fue una burla del destino? El Club de los 27 es una realidad a la que Rodrigo no pudo escapar. Todos estos hechos fueron casualidad. La decisión y la opinión es tuya. Se mueren potros sin galopar, dice el indio en la bestia pop. Rodrigo era una bestia. Rodrigo era el potro, ese caballo que muchos envidiaban y que en el año 2000, cuando estaba en la cresta de la ola, dejó de galopar. ¿Quién le dijo que yo me iba? ¿Quién le dijo que yo me iba? ¡Sick of this life!